¡Hola chicos! ¿Quieren ver nuestro circo? ¡Acompáñenme! ¡Aplaudan! ¡Listo! ¡Aplaudan! ¡Si me quieren, aplaudan! ¿Y a mí nadie? ¡No! ¡Si a ellos me quieren, no aplaudan! ¡Aplaudan fuerte si me quieren! ¡No! ¡Si me quieren! ¡Si me quieren! ¡Si me quieren! ¡Bueno! ¡Ya es mucho! ¡Ya! 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 Bueno, vamos a estar en este... En este programa, a ver si puedo mandar a empezar... Bueno, a ver, yo voy a hacer una... ...como que son, que soy la Martín... ...eh, Martín Pachaza García. Entonces yo quería acompañar... ...la mielógrafo. Quería preguntarles... ...a mi mejor amiga... ...Catina Pastlita es mío. ¡Catina Pastlita es mío! ¡Uh, nadie te aplaudió! ¡Ah, bueno! ¡Te amas! ¡Te amas, Dios mío! ¡Ay, tienes una hermosura! ¡Te conocen! ¡Eso es la perra! ¡Lola la Pachaza! ¡Cornuda! Bueno... ¿Quieren que empiece? Si quieren que empiecen a aplauden. Digo, no aplauden mejor. Gracias... ¡Que no aplauden! ¡Adiós! ¡Lola! ¡Ay, te lo metí! ¡Eso es la perra! ¡No me empiezo! Bueno... Eh... ...te hago un ejercicio... ...empiezo así... ...y hasta hace... ...y hasta no me queda... ...¡Lud! Bueno... ...yo creí... ¡Mamá, mamá! ¿Sabías que yo estaba en la escuela, viste? ¿Sabías que yo estaba en la escuela? Bueno... Si yo estaba en la escuela... ...y estaba con el 2 más 2 más 4... ...y porque 3 más 3 es 9, digo 6... ...y porque 4 más 4 es 8... ¡Ah! ¡Contame la noticia! Bueno, así te la cuento... ...pero... ...sabes que mira la maestra, viste... ...como que... ...a mí no me crees... ...buah, no más 4 es 8... ...perdón... ...eh... ...9... ...digo 8... ...pero... Dale hijo, contame la noticia... ...bueno, también te la cuento, mamá... ...es así... ...viste... ...estaba pasando así... ...yo estaba re concentrada... ...y pasó un poquito guachichurro... ...y lo maté... ...hijo, ¿cómo sabés que guachichurro? ...porque hay que dar pegadito a la pared... ...a la mierda... ...a la mierda... ...a la mierda... ...a la mierda... ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Fuera! ¡La policía comandó! ¡Fuera! 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 ...cúrralte... ...a... ...¿que quieres saber por que viene la policía? ¡Ay, ¿por que? ...¿Porque? ...¿Porque? ¡Nos robamos el... ...show! ...bueno, así es un chistema... ...anicho, ¡anicho! jajajaja jajajaja bueno, dice el de aciia bueno, ah si, viste? me dice mami, viste? que hay niños, viste? por aca, te sale algo verde es una... y por aca, aca hay un libro, bueno dice que todo el mundo se come lo verde yo voy a primero y todos mis compañeros se comen la verde y dijo, ya sé como todos los de chiquillos Sí, la mayoría. Bueno, yo quiero ser diferente a los demás, mami. No quiero ser igual a todos. Fijo, te entiendo que conmigo también está perfecto eso. ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que tener una personalidad vos? Sí. Probá. Probá lo negro rico, ¿eh? En serio, te voy a pedir un gustito... ¡Spectacular! Te juro que me encanta. ¿Y tal no te gusta? ¿Tienes que hacer? ¡Soy genial! ¡Fantablosas! Y cada uno de esas mitablosas para encierren... ¡No me hagas la palabra! 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 Bueno, falta alguno... ¡No me hagas la palabra! ¡Cierra la palabra! ¡Cierra la palabra! ¡Uh! ¡No me hagas la palabra! ¡No me hagas la palabra! ¡Para que soy genial! ¡Ah, no, no! ¡Pero yo tenía que decirle cuándo tenía que joder! ¡No importa! ¡No importa! Bueno, ahora no hay fabulosas, listosas... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me quedan muy bien! ¡No me quedan muy bien! ¡Genias! ¡Gomediática! ¡Está! ¡Estoy solamente la mi compañera! ¡Está fin! ¡Woo! ¡Uhm! ¡Thank you, thank you, Marima! ¡Thank you, thank you! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Thank you, thank you, thank you! No problem, no problem. No problema de qué, nena. ¡Dale! ¿Qué tal ruchiste? ¡Deja de... ¡Neeeeee! ¡Neeeeee! ¡No! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Quedo roja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Quedo roja! ¡Aquí no por tal! ¡Estoy con tus hijos! ¡Oh, dale, dale, nena! ¡No! ¡Masti! ¡Tengo una mancha! ¡Ay, pero es mínima! ¡Ven, pará! ¡Ahí, ahí! ¡Licio! ¡Ya está! ¡Ya está más colorada! ahí que tenías una manchita y digo, wow, si cambia la cabida esa manchita. Pero... Te falta el maquillaje. No, problem. Te falta el maquillaje. Me falta algo. Me falta, me falta. Te falta, o no, no. Tienes poquito. Me falta. Un este, el otro, el maquillaje, no, no voy a salir así. No, no voy a maquillaje, pero no sobe, linda. Entonces, ya que está muy bacala, voy a contar un chiste. No, por nada, me toca a mí. Ay, qué hermana. Te falta el maquillaje. Listo. No, ¿ya te pasaste? Tenías muy poco y ahora tenías demasiado. ¡Cierre la puerta! Prendan las luces y cierren las pelones. Cierren las puertas, apaguen las luces y prendan el reflector. ¡Qué reflector, mira, mi amor! Bueno, vamos, vamos, chiste. Perdón. La perra. Dale, sigue vos, nena. Dejá de, déjale insultar a mi perra, querédalo. Ay, estoy insultando a dos perros. Nada, nada, nada. ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li! Ay, salió que me sacaste más guisaje. Las que tengo poquitos. Tengo poquitos. ¡Li, li, 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 li! Ay, salió. Ay, salió. Ay, salió. Ay, salió. Ay, salió. ah 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 bueno como ven si se puede una persona me caer un poco ah 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 no ah 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 y 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